Bueno, hola a todos, espero que hayan almorzado, cenado, merendado, según el lugar del mundo en el que estén. Les damos de nuevo la bienvenida a esta segunda parte del Congreso, a la quinta sesión particularmente, en la que vamos a hablar de enfermedades raras, América Latina y la resolución de la ONU sobre abordar los desafíos de las personas que viven con una enfermedad rara y sus familias. En esta sesión tenemos el honor de contar con nuestro moderador Diego Fernando Gil Cardoso, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras de COER, la acompañan Clara Herbas, ex jefas de Asuntos Públicos de Enfermedades Raras Internacional, Pablo González Castro, presidente de la Fundación Chilena de Enfermedades de la Piel y con el profesor también Felipe Tapia, director de Maxi Vida de Chile. Pueden encontrar sus biografías completas en la página oficial, en nuestro sitio web de IAPO y antes de comenzar recuerden usar el botón de preguntas para dejar todas las consultas, dudas, inquietudes que tengan para los oradores. Ahora sí, Diego, te paso la palabra. Bueno, compañera, muchas gracias. Quiero confirmar si me escuchan, si me ven bien. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer este espacio, por supuesto, a la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes, de la cual somos miembros desde hace varios años, a cuidar a Liliana Pierre y a todo el equipo directivo de IAPO por hacer posible ese espacio tan valioso con unas sesiones tan importantes. Y bueno, no podemos dejar de lado un tema tan relevante para una comunidad que es maravillosa a nivel latinoamericano porque se ha venido empoderando y se ha venido educando en los últimos años. Y han habido unos avances realmente muy interesantes justamente en esta sesión. Vamos a abordar uno de ellos y vamos a hablar justamente de esa resolución de Naciones Unidas en la América Latina y de esa resolución y cómo se pueden abordar estos desafíos de las personas que conviven con este tipo de diagnósticos. En esta sesión, para hacer una introducción y brindar un contexto a quienes nos están acompañando el día de hoy, vamos a discutir la importancia de esta resolución de Naciones Unidas. Pero no solamente eso, vamos a hablar también de la ley de Carte Soto para los pacientes y sus familias. Esta ley que se dio en Chile, y bueno, vamos a hablar sobre esas diferencias entre la resolución y la ley, explorar si es mejor tener una resolución global o regional o explorar leyes nacionales, digamos, unos planes nacionales para proteger los derechos de los pacientes. Recordemos, y esto nos va a contextualizar un poco más adelante una de nuestras panelistas, que esta resolución fue adoptada a finales del año pasado y bueno, esto fue algo sin precedentes y que en un impacto global porque básicamente se entiende que alrededor del mundo pueden, como ya hemos dicho, pueden haber alrededor de 300 millones de personas con diagnósticos de una enfermedad rara y es posible, y es lo que se espera a través de esta resolución, poder hacer una defensa coordinada y solidaridad en el grupo de sociedad civil y por supuesto una articulación con los distintos actores para reducir muchos de esos obstáculos y barreras. En cuanto a la ley de Carte Soto, pues creó un financiamiento estatal en este país sudamericano, en Chile, para los bienes de los pacientes con enfermedades de alto costo. Hoy vamos a tener dos invitados especiales que nos van a hablar acerca de esta ley y cómo ha impactado justamente todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar de la calidad de los pacientes. Sin más preámbulos, me permito darle la palabra, en este caso, a Clara Herbas, nuestra primera panelista, y preguntarle, Clara, digamos inicialmente, para entrar en ese contexto de algo, si precedentes lo mencionabas un rato, nos gustaría que nos comentas un poco cuál es esa resolución, en qué consiste esa resolución y por qué se hace necesario tenerlo. Muchas gracias, Diego. Tengo una presentación… Ah, estupendo, son las diapositivas. Pues en efecto tenía intención de hablar hoy de qué es la resolución, pero también de cómo se llegó hasta ahí. Entonces, si pasamos a la next slide, quiero poner las dos preguntas que mencionaba para hoy. Y empezaré por qué es esta resolución de las Naciones Unidas y por qué es necesario tenerla. Next slide. Para empezar, me gustaría un poco explicar qué es una resolución de las Naciones Unidas, porque no para todo el mundo es muy claro y es algo que en RDI tuvimos que aprender. Y es para decir que esto representa la opinión de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Y es una manera de reflejar el acuerdo intergovernmental, la evolución de las ideas sobre un tema y también el estado de cooperación mundial sobre ese tema. No es vinculante para los Estados miembros, pero sí que actúa como derecho indicativo y entonces también recuerda convenios y tratados importantes que sí que son vinculantes ellos, como el Tratado sobre los Derechos Humanos. También es vinculante para la Secretaría de las Naciones Unidas y los fondos y los programas que existen en esta organización. Y mientras que no es vinculante con lo que llamamos organismos especializados, como la Organización Mundial de la Salud, sí que los influye, porque las Naciones Unidas tienen este papel de entidad coordinadora de las Naciones Unidas. Entonces, poco para poner en contexto de qué se trata. Next slide. En la resolución específica sobre abordar los desafíos, los retos de las personas con enfermedades raras y de sus familias, fue adoptada en la Asamblea General el diciembre pasado. Y antes de eso había pasado por consenso en lo que llamamos la Tercera Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales. Y tiene dos partes. La primera tiene los que se llaman párrafos del preámbulo, que presentan el motivo de esta resolución y comienzan siempre con verbos en geruño, reafirmando, reconociendo, recalcando. Y en esta resolución se afirmaban los retos y los desafíos de las personas que viven con enfermedades raras. Y siempre está también la segunda parte, que son lo que llamamos los puntos resolutivos. Y aquí es donde se indica la opinión de la ONU y las acciones que se van a tomar. Y aquí, evidentemente, son los verbos en tiempo presente, decide, solicita, etc. Next slide. La sociedad civil, que llevaba RDI, la secretaría, vamos a decir, de la campaña, pero evidentemente no lo hizo sola y fue con todos sus miembros, puso cinco peticiones que están ahí en inglés, pero en español, para resumir. Se refieren a la participación de personas que viven con una enfermedad rara y sus familias en la sociedad y el respeto de sus derechos humanos. El segundo se refería a apoyar la mejora de la salud y de las condiciones sociales con la atención adecuada. El tercero, la promoción de estrategias y acciones nacionales, para no dejar a nadie atrás. En el cuarto, la introducción y el reconocimiento en las agencias y los programas de la ONU. Y el quinto, pues pedíamos informes regulares de la secretaría de la ONU para monitorar el progreso en la implementación. Y siempre con la contribución de la sociedad civil. Entonces, en las próximas diapositivas quería hablar un poco de lo que se acabó incluyendo en este texto, que sí que respondió a las peticiones de la sociedad civil en casi todos sus aspectos. Next slide. Bajo la primera petición, en la resolución encontramos barrazos que piden recopilar datos para identificar patrones de discriminación y poder evaluar el progreso. También pide abordar las causas de la discriminación. Pone de relieve los derechos a la educación y al aprendizaje de todas las personas con enfermedades raras. Promueve el acceso al empleo, al trabajo decente. Sobre todo en términos con los desafíos ligados al acceso, a la retención y al regreso al empleo, que siempre sabemos que pueden ser complicados. También pide proporcionar infraestructuras de cuidado que sean asequibles, accesibles y de buena calidad. Y también promueve el reparto de responsabilidades en el hogar para que se reduzca la parte desproporcionada que las mujeres y las niñas toman en el cuidado, que es muchas veces no remunerado. Next slide. En la segunda petición, que era sobre el cuidado apropiado, entraron parrazos que piden mejorar la equidad e igualdad en salud, eliminando brechas en la cobertura, y fortalecer los sistemas de salud, sobre todo en la atención primaria, abordando las necesidades de salud física y mental, que esto era muy importante para nosotros. Entonces pide cubrir progresivamente, de aquí a 2030, a las personas con enfermedades raras, con productos y servicios de salud esenciales, con medicamentos, con diagnóstico, con tecnologías sanitarias que sean de calidad. Y también pide invertir la tendencia de esos altos gastos sanitarios sufragados por cuenta propia del paciente, que es algo que también se había observado. Una cosa que es muy importante para nosotros es que pide fomentar la creación de redes de expertos y de centros especializados, multidisciplinarios, y también el fortalecimiento de la colaboración y de la investigación. En la siguiente slide. Otra cosa que se incluyó en la resolución, que era una de las partes claves que RBI quería obtener, era pedir a los Estados miembros de la ONU que pongan en pie estrategias, planes de acción y legislaciones a nivel nacional, que tengan en cuenta todos los aspectos y todos los desafíos que afectan a la persona y que reconozcan que estas personas con enfermedades raras necesitan a veces una asistencia para el acceso equitativo a la educación, al empleo, a la salud y para participar plenamente en la sociedad. Otra cosa muy importante es que queríamos que las enfermedades raras estén más reconocidas en el sistema de la ONU, que hasta hace poco era un tema que no se hablaba en estos ámbitos. y esta resolución insta a los Estados miembros de la ONU y a las agencias a integrar a las personas con enfermedades raras y las actividades que ponen pie para llevar a cabo la Agenda 2030, que es la agenda principal de las Naciones Unidas. Next slide. Y para terminar, lo que era muy importante para nosotros era que se incluyese una manera de monitorar que se está implementando esta resolución y que hay progreso. Entonces, en esta resolución se pidió considerar el tema de las enfermedades raras en la próxima sesión de las Naciones Unidas en 2023 bajo el tema de desarrollo social y se pidió elaborar un informe que será presentado en este periodo, en 2023. Desgraciadamente, nosotros queríamos que también se incluyese un informe regular dentro del texto que pidiese a las Naciones Unidas que tuviese un informe cada tres, cada cinco años para seguir monitorando, pero por ahora esto no se ha conseguido. Así que veremos si se puede conseguir en 2023. Entonces, si vamos a la próxima slide, por favor. Una de las cosas que queremos que sea muy clara, porque he sido estrechamente en contacto con RDI y colaborando con ellos, es cómo hacer que esta resolución impacte a nivel nacional. Entonces, como he dicho, no es un derecho, no es una ley en sí, es derecho indicativo, no es vinculante con los Estados miembros, pero sí que esta resolución puede remitir un mensaje que luego los grupos de pacientes a nivel nacional pueden consultar y utilizar en su país. Y es algo que era muy importante para nosotros, porque brinda visibilidad a la comunidad de enfermedades raras. Y también, como he explicado, fomenta y pide a los Estados miembros que pongan en pie estrategias y planes nacionales. Y también, una cosa que es muy importante, es que incluye a las enfermedades en la implementación nacional de la cobertura universal de salud que los Estados miembros prometieron poner en pie de aquí a 2030. Entonces, ahora RDI está trabajando en seguir esta campaña con herramientas disponibles en su página web que las organizaciones de pacientes pueden utilizar para seguir contactando a sus autoridades nacionales y hacerse unir. Y en la siguiente, next slide, para volver a la parte, y entonces a nivel internacional, qué vamos a seguir haciendo y qué significa esta resolución, es que estimula la colaboración internacional y lo pide en sus párrafos. También puede ser algo que inspire a las autoridades nacionales a incluir las enfermedades raras en los informes que tienen que hacer sobre el progreso de la Agenda 2030. Son unos informes voluntarios, pero que presentan ante la ONU cada cierto tiempo. Y, para terminar, puede tener un efecto dominó que lleva la resolución a otros foros internacionales, como, por ejemplo, ante la Renación Mundial de la Salud. Entonces, esto es para contestar a tu primera pregunta, Diego, porque yo también había preparado, si os interesa, un poco de cómo llevamos la campaña y cómo se llegó hasta allí. Pero no me quiero exceder. Si te parece, muchas gracias, Clara. Muy importante todo lo que nos acabas de explicar. Pero creo que también sería importante conocer un poco de ese contexto de esa historia y creo que nos daría el chance, el tiempo para que, tener claro esa parte y es cómo se llegó a ese proceso de lograr consolidar esa resolución. Sería algo muy valioso que nos compartas ese todo. Estupendo. Pues entonces, sigan mis diapositivas, si puede ser. Y, if you can go to the next slide, if it's still possible. Creo que tiene un problemita de conexión. Y lo veo todo un poco más tarde. ¿Could I get the slides back up? Please. Bueno, si no, da igual. Lo hago sin diapositivas. Más natural. Pues una cosa que fue muy importante es, evidentemente, comprender muy bien el sistema de la ONU y sus prioridades para poder adaptar nuestro mensaje y asegurarnos que los... Ok, ya está. Entonces, next slide, please. And the next. Gracias. Bueno, como había explicado, no lo hizo RDI solos. También estuvieron en la aventura Eurordis, que es la Organización Europea de Enfermedades Raras. Es una de las organizaciones de pacientes con más miembros en el mundo en enfermedades raras. Y, además, tiene lo que se llama el estatus consultativo especial con las Naciones Unidas. Esto fue algo muy importante. Que nos enteramos muy rápido que iba a ser esencial para poder entrar en los foros de las Naciones Unidas. Y es un proceso muy largo, con un gran formulario que completar y que puede tardar dos, tres años, pero que fue esencial. Y también la creación de una plataforma legítima, que era el NGO Committee for Their Diseases, dentro de una entidad que ya es conocida en el mundo de las Naciones Unidas y que los funcionarios de la ONU, pues reconocen y están dispuestos a escuchar más, digamos. Next slide. Y, evidentemente, las organizaciones miembros de estas organizaciones y alianzas fueron esenciales. Pero, como decía, lo más importante era comprender la ONU y sus prioridades. Es una organización muy compleja, dividida en agencias, tiene diversos núcleos, está Ginebra, Nueva York. Entonces, teníamos que estudiarlo y entender con quién teníamos que hablar, dónde y de qué. Entonces, nos entendíamos rápido que en Nueva York es donde se hablaba de desarrollo social y ahí es donde queríamos poner un mensaje sobre las entrenadoras raras, siendo no solo un grupo de personas que tienen falta de cobertura sanitaria, sino que también tienen otros desafíos, como hemos dicho, retivos al trabajo, a la educación. Y, entonces, era muy importante ligarlo a la Agenda Sostenible 2030. También teníamos que entender el papel de lo que llamamos las misiones permanentes de la ONU, que son como embajadas de los países ante la ONU, como embajadores, tienen funcionarios que cambian, que les envían desde los ministerios, sobre todo de asuntos exteriores, y que también van rotando. Entonces, esto era algo también que… Por lo que nuestros miembros a nivel nacional eran muy importantes, porque ellos eran los que hacían el lazo con sus autoridades a nivel nacional, tenían las reuniones en sus capitales y llevaban nuestro mensaje también allí. También una cosa que fue muy importante fue entender, como he explicado, qué son las resoluciones de la ONU, qué forma toman, el estilo, el lenguaje, que elementos incluyen, hicimos un mapping, o sea, cribado de todas las resoluciones que tuviesen algún lazo con las enfermedades raras o que pudiésemos replicar, y eso también fue muy importante. Bueno, como he dicho, si no, podemos quitar las diapositivas porque no sé si funciona bien. Pero, sí, esto es a lo que me refería. Una de las cosas más importantes era asegurarnos que tuviésemos un grupo de Estados miembros que fuesen a apoyar esta resolución, porque este grupo de países son los que escriben lo que llamamos un borrador cero y lo presentan a la Asamblea General de las Naciones Unidas. También son los que luego dirigen las negociaciones sobre este borrador, lo abren a todos los otros Estados miembros para el copatrocinio, lo presentan bajo el artículo apropiado en la agenda de la Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y son las que ponen en marcha todo el procedimiento. Entonces, una de las principales cosas al principio fue encontrar a estos países que fuesen a ser los líderes, nuestros aliados en esta campaña. Nosotros pudimos asegurarnos el apoyo de España, Brasil y Catar, como los países de este grupo central. Sobre todo en el caso, por ejemplo, de España, pues la movilización de nuestro miembro a nivel nacional, la Federación Española de Enfermedades Raras, fue esencial porque ellos mantuvieron las reuniones y las relaciones con el Ministerio de Salud y de Asuntos Exteriores en Madrid. Tenían también una buena relación con Casa Real, que tiene mucha influencia. Y todo esto fueron elementos que contribuyeron a llegar hasta ahí. Entonces, lo más importante era poder impulsar el máximo apoyo posible, tanto desde arriba nosotros, reuniéndonos con los países de este grupo central y movilizándoles y reuniéndonos con muchos otros. Creo que tuvimos como 60 reuniones o así. Y sobre todo también el enfoque grassroots, que era movilizar a nuestras organizaciones. Entonces, voy a ir muy rápido para las próximas diapositivas, porque simplemente lo que quería decir es que, en los próximos videos, si vamos a pasar, era muy importante mostrarnos presentes en el entorno de la ONU. Entonces, participamos a reuniones, organizamos eventos, tuvimos reuniones con estas embajadas que llamamos Misiones Permanentes. Encontramos aliados, entonces voces de altos cargos, por ejemplo, como el director general de la ONS, o también de funcionarios en asisticiones que tuviesen alguna relación personal, incluso con las enfermedades raras, y que entendiesen eso. Y también hicimos un gran trabajo de meter menciones sobre la disfunción de las guerras en el máximo número de textos de las Naciones Unidas que pudiésemos encontrar y que fuesen relevantes. Y evidentemente, la parte más importante fue la movilización de los miembros con una campaña con herramientas para nuestros miembros, con plantillas de cartas que pudiesen enviar a sus responsables políticos, con panfletos explicativos, con imágenes para las redes sociales. Y una campaña que llamamos Querida ONU, donde las personas con enfermedades raras compartían testimonios contestando a la pregunta que les gustaría que los políticos de la ONU sepan sobre la vida con una enfermedad rara. Y esto era muy importante porque ayuda a entender las experiencias personales y a comprender y empatizar con estos desafíos y también a ver oportunidades para responder a ellos. Entonces, he ido un poco rápido porque, perdón, lo siento por los problemas técnicos, pero bueno, esto es in a nacho, o sea, rápido, como se hizo. No te preocupes, si te parece clara, vamos avanzando con los otros panelistas y si nos dan espacio, entonces también utilizamos el espacio de preguntas y respuestas para ir completando. ¿Te parece? Sí, 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 perfecto. Bueno, indiscutiblemente, todo lo que acabas de mencionar y ese camino es muy importante porque definitivamente para poder llegar a un tema como la resolución, bien lo describías, eso es un ejercicio, una curva de aprendizaje, es una articulación de varias organizaciones, de varios movimientos, incluso de varios países. Desde el Ecuador también apoyamos esta iniciativa como copoático patrocinador y nos dimos cuenta que este es un movimiento que requiere muchos esfuerzos, mucha articulación. Y pasemos ahora a conversar un poco acerca de cómo se desarrollan también iniciativas a nivel local, para tener un poco ese contraste entre lo global y lo local a nivel nacional. Y me permite invitar en este caso a Fabio González Castro, presidente de la Fundación Chilena Enfermedad de la Piel. Bienvenido, Fabio. Y bueno, cuéntanos un poco acerca de en qué consiste esta ley de Ricardo Soto que se promulgó en el año 2015 en Chile, por qué se creó y cuáles fueron los desafíos que enfrentaron los pacientes y que llegaron a que se pudiera promover esta ley. Hola, Diego. Un gusto saludarlos. Bueno, principalmente les voy a contar un poco cómo comenzó todo esto. Slide, please. Next slide. Nosotros comenzamos en ese tiempo como Corporación de Soliasis de Chile dentro de un gran número de agrupaciones de pacientes que estábamos todos funcionando en forma independiente. Next. Estamos funcionando todos en forma independiente. Esto fue en el año 2007. Y la idea nuestra era poder entregar atención a los más de 500.000 pacientes que teníamos en nuestra patología. Al pasar el tiempo nos dimos cuenta que realmente no teníamos un apoyo estatal ni tampoco había una unión dentro de las agrupaciones de pacientes. Para esto, por las casualidades de la vida, Next, las casualidades de la vida, apareció un periodista que tuvo una enfermedad cáncer pulmonar que hizo de ícono para buscar una ayuda estatal. Principalmente lo que se estaba pidiendo era una ayuda para medicamentos, dispositivos y alimentos para gente que tenía todo tipo de enfermedades. al momento de comenzar esto se organizó en conjunto con las agrupaciones de pacientes una marcha para los enfermos y por los enfermos. Next. Para los enfermos y por los enfermos. Esta marcha se organizó en forma nacional con mucha gente del ámbito público Next mucha gente del ámbito público y se logró hacer una marcha en 2013 esta marcha contó con aproximadamente 10.000 personas de los cuales la mayoría eran enfermos o familiares de los enfermos todo tipo de patología pidiendo que el estado tuviera alguna ayuda con las respectivas enfermedades. Next. Posteriormente se realizó una segunda marcha que fue en 2014 para darle más presión al estado para poder lograr tener apoyo estatal. Next. el hecho de tener el apoyo estatal de la Gracias por ver el video. 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 Todo esto que se fue dando en un principio, claro, se ve en una cantidad muy grande, pero para la cantidad de pacientes que nosotros teníamos, la cantidad no era lo suficiente. Ya la idea nuestra partió como un apoyo para adquisición de medicamentos, alimentos y tratamientos. Pero al final se fue deformando porque generalmente el Estado da vuelta las cosas para que les resulte más fácil a ellos. ¿Ya? Les resulta más fácil a ellos y los pacientes al final empezamos a sufrir las consecuencias. Es decir, se logró llegar a estas cantidades y se logró empezar a ingresar patologías que tuvieran necesidades y tratamientos de alto costo. Y tuvieran tratamientos de alto costo. Dentro del primer, esto se basó principalmente en decretos. Ya los decretos se publican, la gente, las agrupaciones de pacientes, médicos, incluso pacientes pueden presentar sus casos para ser incluidos dentro de los decretos que van a permitir ingresar a la ley Ricardo Soto. Entonces, toda esta gente que participaba en este tipo de concurso, entre comillas, era para el próximo año ser beneficiado con este tratamiento. Next slide, por favor. Esto fue permitiendo que fuéramos trabajando y teniendo una mayor cantidad de pacientes con atención generalmente y lo que sucedía aquí en nuestro país era que la mayoría de tratamientos que hacíamos en nuestros pacientes de este estilo eran estudios clínicos, porque realmente la ayuda estatal era nula. Con todo esto, se empezó a trabajar a través de una red del Ministerio de Salud para poder entregar los medicamentos que se estaban necesitando para las diferentes patologías. Next slide, por favor. Next. La cobertura. La cobertura. La cobertura considerada los tratamientos de alto costo, todos los tratamientos que eran de alto costo y que estaban impactando en las familias para poder solventarlo. Con esto, se logró incluir medicamentos, alimentos y elementos de uso médico. Esta ley logró ser emitida para todos los pacientes. Es decir, no había distinción de ningún tipo. Todos los chilenos podían ser beneficiarios. Next. Next. Lo importante de esta ley es que fueron ingresando patologías lentamente. 3, 10, 7. Aproximadamente calculamos que en 100 años podríamos tener a todas las patologías adentro de la ley de Cartos Soto. Next. Los puntos críticos a considerar es que generalmente en Chile y en el resto de países de Latinoamérica no hay un catástrofe de enfermedades. No hay diagnóstico porque faltan muchos especialistas. Y los tratamientos, en su mayoría de las enfermedades raras son tratamientos paliativos porque realmente no tenemos solución. Son enfermedades que no tienen una cura. Next. Aparte de esto, y conjunto con lo que estaba hablando Clara, nosotros presentamos como agrupaciones de psoriasis a nivel mundial, presentamos a las Naciones Unidas un petitorio para ser incluido por las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, como una enfermedad con discapacidad desfigurante, dolorosa y que permite, digamos, pensionarse en base a esto. Este trabajo que se hizo a nivel mundial durante aproximadamente cerca de dos años, de acuerdo a lo que decía también Clara, con el apoyo principalmente del embajador ante las Naciones Unidas de Panamá, también estuvo de México, de Colombia, y hubo varios embajadores que tuvieron que llevar el estandarte de esta petición, logró, digamos, que sacáramos en la 67 Asamblea Mundial de la Salud una resolución respecto a la psoriasis mundial. Espectacular, realmente logramos mucho, y eso fue un éxito, pero lo más preocupante es que esta resolución pasa a ser solamente una recomendación a nivel mundial. Todas las recomendaciones, todas las resoluciones que da las Naciones Unidas son recomendaciones voluntarias. Lamentablemente, el hecho que un país reciba esta resolución no va a significar que va a tener una mayor preocupación por los enfermos. Por lo tanto, ¿sí? Disculpa, es que estamos muy precisos de tiempo, vamos a darle paso, no te voy a interrumpirte, vamos a darle paso a Felipe para poder tener su intervención, porque tenemos el tiempo muy, muy corto para poder responder algunas preguntas. Si te parece, entonces vamos a pasar. Gracias también por esa importante intervención y ese contexto general que indudablemente se nota que ha sido un esfuerzo muy, muy grande de la sociedad civil en Chile. Me gustaría entonces invitar ahora a Felipe, al profesor Felipe Cácero, director de Maxibida Chile, y que nos cuentes un poco desde tu perspectiva cuáles han sido esas contribuciones que son las organizaciones de pacientes al desarrollo de esta ley, ¿sí? ¿Cómo se ha llevado a cabo ese proceso desde esa perspectiva de las familias, de los pacientes que estos han enfrentado? Cuéntanos un poco en relación con eso. Sí, muchas gracias. Voy a intentar ser lo más rápido posible, respetando mis siete minutos. Vamos primero, ahí como verán, está Fabio, estoy yo al fondo. Estas son las organizaciones de pacientes que mencionaba Fabio. cuando pudimos organizarnos y construirnos como una estructura. Next slide, please. Pero yo creo que lo más importante de nuestro trabajo es que logramos como organizaciones, y aquí tiene un secreto para todos ustedes, la organización de pacientes, logramos contactarnos con los mejores médicos de Chile en nuestra patología y logramos tener la fortaleza de información científica necesaria para poder defender a nuestros pacientes. Ese es el primer secreto que tenemos como organizaciones de pacientes para poder estructurar nuestras necesidades. Next slide, please. Además, nosotros tenemos nuestras reuniones con todos los pacientes, sabemos sus necesidades directamente y sabemos la realidad que están pasando. Next slide, please. Gracias a eso, nosotros podemos construir una información clara para poder generar la estructura necesaria para poder solicitar lo que realmente necesitan los pacientes. Next slide, please. Una de las problemáticas siempre es ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Dónde estamos? Next slide, please. Y la respuesta que nos da el gobierno es lo que ellos tienen como recursos para nosotros. Entonces, cuando nosotros logramos estructurar las necesidades reales, please, next, 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 nosotros podemos construir una relación directa con la ley de Cartes Soto, con los organismos de regulación de medicamentos, next, please, y con toda la estructura necesaria para poder generar una atención de calidad para nuestros pacientes, next, please. Y entonces, ¿cuál es nuestro desarrollo? Cada una de estas instituciones que les estoy mencionando acá es una institución que nos permite, next, please, generar toda la estructura para poder ayudar a nuestros pacientes, construir una relación con el gobierno y lo más importante, la ley de Cartes Soto nos da dos elementos importantes de participación ciudadana, en la selección de los medicamentos para entrar a la ley de alto costo y lo más importante, según yo, es la vigilancia y control de esta ley que también está realizada por las organizaciones de pacientes y la sociedad civil, next, please. Entonces, no es solo la estructura mundial de contactarnos con el mundo, no es solo tener contacto con nuestros pacientes, sino que gracias a esta ley nosotros podemos exigir a todos los involucrados en la salud de nuestros pacientes cómo se está entregando esta atención, cómo es el financiamiento que nosotros estamos recibiendo para la atención y si esta atención es recurrente a las necesidades que realmente tenemos. Tal cual, como decía Fabio, 100 años más y la ley nos va a poder financiar todos los medicamentos, nadie va a esperar 100 años. Entonces, next, please, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? cuando Hacienda, el Ministerio de Hacienda que tenemos en todos los países dice y nos dice cuánto nosotros tenemos que financiar, nosotros le decimos infórmenos ahora y Hacienda nos tiene que informar porque es parte de una ley, no es algo como la ONU, como estaban mencionando los otros colegas, es ley, tienen que informarnos. Entonces, dato importante, la anécdota es evidencia, cuando un paciente dice que sufre, de verdad está sufriendo y lo que nos hacemos con nosotros con la ley, es decir, que todas las instituciones involucradas con la salud tienen que sanar esa anécdota, ese dolor que estamos sufriendo, next, please. Entonces, cuando nosotros consultamos como pacientes nos demoramos meses en un recorrido, nos demoramos meses en solucionar una problemática. Cuando nosotros estamos involucrados en una ley, como por ejemplo aquí tenemos un análisis de cuánto nos demoramos en recibir atención para un tratamiento de leucema de meloide crónica, tenemos la información precisa de toda la autoridad involucrada, next, please. No lo solicitamos, lo exigimos. Ahí está la gran diferencia. Entonces, nosotros podemos tener resultados claros, eficientes, de cómo se está llevando a cabo la salud en el país. Next, please. ¿Cuál es la problemática? Que la ley es perfecta, es bonita, ayuda a todos los pacientes, pero como bien decía Fabio, no tiene dinero. Entonces, como toda ley que tiene un techo, es una ley que en algún momento va a morir, next, please. Y gracias a que nosotros pudimos citar a cada uno de los integrantes, haciendo un día nos dijo, la ley está fantástica, pero el 2028 ya no tiene fondos. Entonces, empezamos a consultar esta comisión de vigilancia, ¿qué podríamos hacer? Y en el informe que vamos a emitir en un par de semanas más, hay 15 solicitudes de cambio de la ley, incluyendo aumentar los fondos, para que tengamos fondos mucho más allá del 2028. Next, please. Entonces, next, please. Entonces, cuando nosotros vemos cómo se hace la inversión en cualquier país de Latinoamérica y del mundo, acerca de la inversión, van a ver que lo tradicional corresponde al 100%. Esa línea amarilla que ustedes ven ahí corresponde a inversiones que puede hacer la ley y que hace en pequeña escala. Si ustedes ven que hay una parte que dice que acepta donaciones, ¿se ve la línea? Es imposible verla. Porque en un país que funciona con normativa, las ideas grandes, las ideas bonitas, terminan siendo cosas al margen de la estadística. Netflix. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando participamos la participación ciudadana está en un país? Lo que nosotros nos permitimos es saber dónde está el quiebre, dónde está la problemática y nosotros le damos soluciones al gobierno. Antes era con marcha, antes era con problemática. Ahora somos parte de una mesa que le recomienda al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda cuál es el cambio que deben realizar. Y eso es tan transparente que cada una de las excursiones que hemos tenido en esas mesas son abiertas al público y ustedes pueden consultarlas en el Ministerio de Salud de Chile y poder informarse qué se discutió y cómo se discutió. Entonces, ese quiebre que está ahí, si nosotros no hubiéramos estado lo hubiéramos sabido en el 2028 cuando hubieran dicho sacado la plata. Ahora tenemos nosotros cinco años, seis años para poder buscar la solución. Eso es la diferencia entre solicitar una información por ley de transparencia, porque tenemos un amigo diputado o estar involucrado en una ley. La ley no es que exige a estas organizaciones participar y es el tremendo cambio de la ley de Cartes-Soto que me gustaría que todos ustedes apreciaran. Primero, y ya termino justo en mis 7 minutos 30, primero consigan asesores científicos que les digan qué realmente necesitan. Hablen con los pacientes para saber cuáles son las reales necesidades. A veces el buen morir es lo único que necesita un paciente y no se los da a nuestro gobierno. Tercero, hágan una ley que en realidad permita la participación ciudadana. no que seamos políticos, el líder de organización de pacientes que es político, váyase, no sirve en esta cosa, porque tampoco sean organismos de salud con médicos informados. Los pacientes tenemos el sueño, no nos quitan el sueño, no nos pongan la farmacovigilancia como norma, porque nosotros sabemos lo que necesitamos y nosotros vamos más allá. Nosotros no tenemos un límite, tenemos necesidades y la necesidad de los gobiernos tiene que cumplirla. Y por último, cuando estén en la ley, sean respetuosas de esa ley y cuídenla, porque pucha que cuesta conseguir una ley que tenga participación ciudadana. Esta es la primera vez en el mundo que una ley está involucrada en dos instancias de consulta. Primero, ¿en qué medicamento entra? Y después, ¿cómo funciona la ley? Muchas gracias. Por eso, más o menos, muchas gracias por esos mensajes tan importantes, esos mensajes clave y ya tenemos un panorama de una situación local. Me permite invitar a los tres expertos, tanto a Felipe como a Faye, a Clara, a que se unan a este espacio corto que vamos a tener para tener una discusión y compartirlo pronto también algunas preguntas que tenemos del chat. Por acá, el doctor Benito Díaz de Venezuela hace una consulta, creo que está parcialmente respondida, pero está dirigida a Clara. ¿En qué sentido es vinculante la resolución de la ONU? ¿Qué significa? Él dice que está vinculado al caso de pacientes de enfermedades raras y particularmente al caso de síndrome de Viván Barré. Entonces, quisiera como que clarificaras un poquito más el tema Clara en relación con esa pregunta. Bueno, en efecto, la ley, o sea, no es una ley justamente, es no vinculante y los Estados miembros y los Estados miembros no tienen por qué poner esas directivas en funcionamiento, sino que por lo menos tienen esa presión de una organización global y vamos a decir, han dado su acuerdo aunque no sea en la ley, sí que lo han dado en este ámbito internacional que van a llevar a cabo todo lo que han firmado y por lo que se han puesto de acuerdo en esta resolución. Entonces, lo que de verdad tienen que hacer ahora los pacientes a nivel local sean las organizaciones nacionales de pacientes en general de enfermedades raras o de una enfermedad específica como la que nos mencionan es utilizar esta resolución para recordar a los dirigentes ustedes han dicho que van a hacer todo esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer exactamente? Y, en efecto, como explicaban Felice y Fabio, la de Ricardo Soto es un ejemplo increíble en ese aspecto. Estupendo, Clara. Muchas gracias. Por acá nos preguntan también en el chat. Esta pregunta dirigía a Felipe y quizás de pronto Fabio si quieres complementar o cualquiera de los dos. Pregunta acá a Waldo Ixemi de IAPO. En el año 2015 cuando se aprobó la ley precarpes de su otro no teníamos las terapias clínicas y celulares disponibles ahora. Escuchamos en la mañana que la medicina de precisión debería ser nuestro derecho. ¿Requerirá esto cambiar las tácticas de defensa de la solicitud hoy? Yo creo que el problema es el costo siempre. Y cuando nosotros tenemos una ley que tiene un costo limitado en general el resultado siempre va a ser que la decisión va a ser discriminatoria para los que no lograron echar a la ley. Yo creo que la salud en Chile y en toda Latinoamérica en el fondo tiene que cambiar y tiene que construirse en base a las necesidades del país. Como decía Fabio hay que hacer una estadística de qué es lo que falta. Muchos países no saben cuántas enfermedades raras hay no saben cuántos pacientes hay nadie sabe cuánto es el costo real de la salud en cada país cuántos medicamentos personalidades se necesitan y creo que deberíamos partir por ahí para saber cuánto dinero necesitamos para poder atender todas las problemáticas. Lo que viene son los tratamientos target pero si ni siquiera podemos comprar aspirinas para toda la población es bastante difícil llegar a esto otro. Fabio. Sí, mira, de acuerdo estoy muteado. te acuerdo lo que dice Felipe es cierto es decir lo principal aquí yo creo después de lo que vivimos con las Naciones Unidas que realmente nosotros esperábamos que iba a ser la solución es decir pensábamos que íbamos a tener la maravilla en nuestras manos pero nos dimos cuenta que no que realmente lo que hicimos fue lo que hicimos nosotros la ley de Cartes Soto y cómo lo logramos uniéndonos uniéndonos como agrupaciones de pacientes enfermos todos uniéndonos y luchando de a poco lo que decía Felipe es decir oye este es un pequeño logro van a decir hasta el momento van muy pocos pacientes pero tenemos unos pocos tenemos que seguir luchando para lograr tener más pacientes adentro y unidos Muchas gracias Fabio ahora quiero hacerles una pregunta para ir cerrando este panel y es bueno definitivamente acabamos de ver que hay unas iniciativas que se pueden desarrollar a nivel global pero es necesario hacer una articulación también con los esfuerzos nacionales sobre todo para que estas resoluciones o estos marcos globales puedan llegar a muchos países y sobre todo a aquellos donde hay mucho rezago en donde creen que se presenta el mayor reto y quiero que cada uno me lo diga en una frase corta ¿cuál creen que es el principal reto para que se puedan articular estas acciones globales y las acciones locales como lo que sucede con el caso Chile y que esto pueda ser una realidad para tantos pacientes que están viviendo una situación de barrera muy compleja en la ruta del paciente para que nos concluya Gracias No, para mí he de decir que lo que ha mencionado un momento el profesor Femito Tapia sobre la falta de información sobre cuántos pacientes incluso hay en cada país y en ciertos países en los que ni siquiera la noción de enfermedad de rodas entra en lo que los ministerios de salud están incluso tratando para mí es uno de los mayores desafíos que espero que algo como la resolución a nivel global pueda por lo menos aportar esa visibilidad que luego puede ser utilizada a nivel nacional por los pacientes que se movilizan allí pero sí es simplemente esa visibilidad que es necesaria Perfecto Muchas gracias Clara Vamos con Felipe Yo para agregar a la conversación creo que una palabra que en Latinoamérica nos afecta profundamente es la corrupción creo que es un tema que tenemos que luchar en muchos países el medicamento entra por cuánto se le paga al representante del gobierno y no por la necesidad de los pacientes creo que es un tema que nos cuesta hablar es un tema que nos cuesta por ejemplo hablar en investigación como los países no se involucran en investigación y dejan a la suerte de los pacientes le da la investigación creo que que son temas que no nos gusta hablar pero que tenemos que tocar tenemos que tocar la corrupción que hay en cada uno de nuestros países y que nos está desprefilando acerca de la real necesidad de los pacientes prefieres escuchar un maletín negro que es la necesidad de los pacientes y de la sociedad científica gracias papá mira yo creo que lo principal es lo que he dicho anteriormente es la unión la unión entre las agrupaciones de pacientes creo que entre todos si se unen van a poder ir logrando cosas es decir esa va a ser la solución digamos para latinoamérica igual como en este momento nos estamos uniendo con yapo ya latinoamérica se está uniendo con europa y estamos haciendo fuerza eso es lo que tenemos que hacer pero hagámoslo en nuestros países y sigamos adelante es lo principal luchar todos juntos hacia lograr digamos tener el apoyo estatal para las patologías muchas gracias pavio ustedes han planteado unas cuestiones supremamente claves unas cuestiones específicas para avanzar en cambios drásticos en beneficio de los pacientes a nivel global quisiera remarcar algunas cosas para acertar el panel y es retomando y conectándonos con lo que mencionabas claro la visibilidad es muy importante creo que eso es lo que nos aporta también esa sustancia es la que nos aporta esa resolución el hecho de que esté incluido este tema dentro de la agenda de Naciones Unidas a pesar de que no es algo digamos vinculante si bien dijiste que esto era un mensaje político en cierta forma una presión a los gobiernos de cada país entonces eso me parece que es muy relevante y me quedo también con algunos temas interesantes y creo que a la audiencia le van a llegar es el hecho de que hay unos asuntos por supuesto de país que hay que enfrentar a nivel de los retos pero hay que seguir trabajando por supuesto en hacer esas incidencias de sociedad civil recordemos que las organizaciones sociales somos aquellos que estamos siempre en el proceso seguimos vigentes somos los articuladores los gestores de conocimiento esos generadores de cohesión social y justamente somos los que promovemos estos cambios en las políticas nacionales también permite algo muy importante cuidar esos avances normativos cuidar esas leyes esas cosas positivas que se han venido avanzando hay que cuidarlas creo que también ese es el llamado a que cuidemos lo que tenemos y sigamos trabajando en articulación porque esto no solamente nos concierne a los pacientes sino también a los distintos sectores a los distintos agentes también del sector salud para que haya realmente una inclusión social real que es lo que busca en el fondo estos objetivos de desarrollo sostenible 2030 bueno con esto quiero cerrar y les agradezco muchísimo a los oradores del día de hoy Clara Felipe Fabio mil gracias y bueno le doy el paso entonces a Estefanía para continuar con la gente que gran gran sesión vivimos recién súper interesante un gran tema las políticas públicas que podemos hacer para mejorar la vida todos aquellos que vivimos con alguna condición de salud participar estar ahí veíamos las marchas bueno tenemos que hacernos presentes como personas con condiciones de salud si necesitamos un cambio estar ahí para trabajar en eso bien vamos entonces ahora a tener una pequeña pausa volvemos a las 14.35 horas de México para la sexta sesión la salud de los pueblos indígenas en América Latina un tema que poco se habla quizás pero está buenísimo que estemos en tema y lo conozcamos mientras vamos a la pausa recuerden tenemos la cabina de fotos donde pueden sacarse sus fotos y compartirlas en redes sociales pueden descargar el certificado de participación también para tenerlo del congreso compartan sus fotos con el hashtag LAPC 2022 y con el hashtag congresopacienteslatam así podremos también ponerlo en nuestro stand especial que tiene todos sus comentarios fotos tweets todo lo que compartan está en ese stand de redes sociales pueden visitar las salas de exposiciones donde van a encontrar tanto a los miembros de IAPO como IAPO con sus stands virtuales con personas que van a responder ahora en vivo a ustedes las consultas que tengan pueden también conocer el trabajo de los miembros de IAPO en América Latina a través de estos videos que van a estar disponibles durante este receso así que nos vemos en unos minutos créense ahí que todavía tenemos mucho mucho más en este primer congreso virtual de pacientes de aquí de Latinoamérica ¿qué es lo que nos vemos? ¿qué es lo que nos vemos?